Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy, arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores y de mortales engaños y de sublimes dolores. Mi nena es tan rarita, yo la amo. ¿Qué vamos a ver mi niña? ¿Qué vamos a ver mi niña? ¿Qué vamos a ver mi niña?